¡Familias caficultoras! ¡Díganle sí al ahorro! Durante tres meses, a través de su cédula o tarjeta cafetera inteligente, ahorre mínimo un millón quinientos mil pesos. Mantenga ese saldo durante los tres meses siguientes y de esta manera el kit de la rentabilidad puede ser suyo. La Federación Nacional de Cafeteros entregará este kit a dos productores en abril del año 2023. ¡Díganle sí al ahorro! ¡Se los dice el Profesor Yalumo!